¡Listo! 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 Jesucristo en la mano, el esposo viene por mí. Levántate, padrón, mire y ven, que el viernes no levanto tiempo, que te repito. Levántate, padrón, mire y ven, que el viernes no levanto tiempo, que te repito. Levántate, padrón, mire y ven, que el viernes no levanto tiempo, que te repito. Levántate, padrón, mire y ven, que el viernes no levanto tiempo, que te repito. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto, hermanos? Hoy más que nunca debemos de retomar nuestras fuerzas, ¿verdad? Y seguir adelante en el camino del Señor. Jesús nos dice a través de esta alabanza, ven, trae tu cruz y sígueme. Y yo ojalá que todos podamos tomar esa buena decisión, tanto visitas, tratamientos, invitados especiales, como la iglesia misma, pueda tomar esa firme decisión, seguir firmes en el camino del Señor. Escuchen por esta alabanza. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a seguir cantando esta alabanza que también por ahí nos han solicitado, ¿verdad? Y es un hermoso canto, donde podemos tomar fuerzas al ver como los profetas, dice también el Apóstol Santiago, que ya habían padecido. Y muestra el ejemplo, es que también nosotros podemos desear en el nombre de Jesús. ¿Cuándo lo creen, hermanos? ¡Amén! Por eso escuchamos esta alabanza. La historia de todo. ¡Gracias! 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 Me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y que este consuelo, ¿cuándo me pensaré? Sentí la paz del cielo, que mi alma despegaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba, de tu santo poder. Gracias, Cristo, gracias por crearnos, gracias por dar mi alma, por la paz que hay, gracias por este cántico, con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me van a estar amarte, para mi amor, Señor. Gracias, Cristo. Más el Cristo de mi alma, se cruzó en mi camino, y cambió mi destino, cambió mi destino, y por su cena de vos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, gracias por que me amas, y gracias por dar mi alma, por la paz que hay, gracias por este cántico, con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me van a estar amarte, para mi amor, Señor. Gracias, Cristo. 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 estaré curado en tu salvador. Música Toma es mi salvación, me piénteme, me piénteme, que hoy es la fortaleza de mí. Música De mi vida y de temor y salve, que hoy es la fortaleza de mí. Música Aunque ande en calle, sombra y muerde, no temeré para tú. Música Pues a su sangre se mandará, a que me guarden en todos mis caminos. Música 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 Música